y es que tecachis está metido al medio por alexandra mvp y ana carolina vichalona bueno hola y saludos a todos vamos entonces con este muchacho ustedes saben que ayer pues dio en la entrevista a la luna incorporan el cantante de origen mexicano americano méxico americano daniel hernández conocido como tecachis is nine el web están mencionado en por las supuestas relaciones con figuras dominicanas la primera fue ana carolina que dice que pasó algo entre ellos mientras la mvp desmintió lo que él dijo en la entrevista con luna incorpora vamos a ver primero a la carolina lo que ella cuenta y luego pues vamos a ver a como desmiente y desenmascara a el tecachis is nine la relación de tecachis con república dominicana al parecer al parecer no va a terminar y hay que ahora se están peleando estas mujeres por ese hombre y está trayendo un poquito más y a pesar de que no esté pues residiendo en el país pues estando fuera todavía sigue siendo el ente principal de lo que tiene que ver en los medios de comunicación de las noticias de farándola tanto de nuestro país como de nuestros hermanos vecinos que tienen esas cadenas televisoras que era más pendiente esa persona y ahora pues resulta entonces ana carolina y ella vuelve y defiende con su propia voz relaciona y comenta la primera observación que hizo hacia tecachis cuando hubo la entrevista ya en la cabina y también entonces la entrevista que le hicieron en miami y donde ya supone y dice al final que supuestamente pasó algo entre y tecachis ese día de la entrevista en miami porque él como ella dijo lo llevó a pasear lo llevó a andar lo llevó a ver ya tú sabes por ahí entonces alexander vipi al parecer yo no lo vi porque no vi la entrevista entre nosotros si ella la vio entrar la entrevista que le hicieron a tecachis pero no sé si tecachis alessandra vipi pues tiene bastante guardadito un álbum de lo que es toda esa conversación que tuvo con tecachis es nadie desde el día uno con fechito pero tú sabes en cuanto al instagram tú sabes que uno puede anular los envíos de mensajes pues salgan de una conversación larguísima yo digo no déjame yo borrar todo lo que yo le haya respondido y cosa y nada más dejo esto y lo otro no de entender esa no ya muchas veces no no puede confiar en captura de pantalla ni captura de que de chat porque ya tú borra todo o sea a mí a mí eso todavía eso a mí no me convence me de entender tú sabes eso de que borra en la mesa una parte no completo pero a ella sabrá porque realmente no tenía conocimiento ahora tú que viste la entrevista completa a qué se refirió en cuanto a alexandra carolina dio su dicho él dijo con él como que insinuó creo que no recuerdo la viento y lleva tanto larga y hay muchas cosas pero él como que dijo como que le preguntaron por alexandra y dijo como que no automáticamente encendió las redes con alexandra pero alexandra y luego sube eso la captura de pantalla sube la supuesta conversaciones que ya tienen whatsapp donde le está ofreciendo villas y castilla y que ven y que si yo que ahora lo que me ocurrió de alexandra que ella dice yo le pasé un número fake número fake bruta es si tú le pasé un número de otra gente porque tú le estabas respondiendo alexandra vea a la descubrimos usted tiene su número clandestino para hacer su vuelta es un número fake un número fake es cuando tú le pasé un número que no es tuyo para que le tire y nadie le responda pero tú le estabas respondiendo no que yo le pasé un número que yo le pasé un número fake pero tú le respondiste para él no es un número fake un número clandestino para tú hacer tu vuelta alessandra tú tienes que un número que nuestro número público que todo el mundo que las personas importantes tienen que un número que nadie sabe que tuyo y es para tu hacer tu vuelta por ahí quién sabe toda la vuelta que tú haces por alguien ese número supuestamente fake número clandestino no fake porque si fuera fake usted no te lo estuviera usando es un número no oficial tuyo y porque ella dice que no un número fake que le pasé como como queriendo como queriendo de que como queriendo ella como victimizarse como que sí porque ella no pero que ella ella le respondió le estaba respondiendo tecachi normal y tecachi le estaba supuestamente si ese tecachi él estaba ofreciendo joya que si yo que que cruce por aquí que te guardes un dinero y ella con su vaina con su pan para lo que yo estaba respondiendo en un número fake es un número clandestino porque hace su vuelta a lo que yo voy según lo que tú dijiste que supuestamente por eso de que a él no le parecía bonito no le daba morbo ni nada ella no tiene por qué sacar las luces a conversaciones porque si no es nada si para él y tú no eres bonita no le causan morbo no tiene lo que pasa lo que pasa que alessandra vive un estrés de vida y una y una presión porque ella ya no sé la pan para no sé la la kardashian de aquí la vaina cuando cuando ella se siente presionada porque ella coge la presión alessandra tú le tiras alessandra yo tengo buena que tú ya coge la presión tuya y te empiezo a subir pila de fotos y tú estás tú te vas a comprar conmigo porque ella coge la presión alessandra una tipa que coge la presión que se que se llena de una vez y se lleva de los de locos de cualquier comentario alessandra ahora mismo le pone un tigre un robot wifi de aire de los que viven a la orilla de río jaya usted no está y ella le responde le hace 30 vídeos de historia porque es una tipa que coge la presión demasiado rápido no una tipa que tiene mira no una tipa que tiene amor propio no no tiene autoestima alta o sea alessandra vive su vida así como como ese novio sin fulano y ágil y me cruzó por el lado 220 tengo que hacer algo hola no hasta que aquí un avión de cambio vamos a afrontar vamos a un nuevo imaginario de que me regaló flores una tipa que para en ese mundo en esa burbuja de querer impresionar a la gente pero lamentablemente alessandra ya tiene no se te compra esa película lamentablemente por más que tú quieras pues ya la gente te impresiona ya la hay a la gente que te iba impresionada te pasó como a leonel ya leoné impresionó la gente que va a presionar ya la gente sabe todos los trucos y toda la vaina me entiende entonces eso lo que pasa ana carolina que se cuide villalona lo que quiere brillar porque la botán quiere está brillando a la mujer ella tiene que prensa el supuesto a la carolina tiene que prensa el supuesto ya no le luce que yo realmente tengo poco que aportar de esas cosas de los tais de cachis de alessandra la mvp realmente no como le digo que lo que pudieran estar dando catecismo y cosas yo no 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 conozco mucho realmente yo paso ahí de verdad le paso la pelota estaba bueno yo me estaba embullando usted le estaba metiendo siga ahí que ese ahí te rompe no no ya eso mismo que tienen que ponerse al lado de su puesto alessandra que deje de alucinar y ana carolina que ve que ve que deje y que deje y fuego interno que ella tiene ya de cuarentona responde en su puesto ni boca un marido claro bueno le luce eso ya la cuarentona tienen que estar recogiendo tienen tienen que estar tienen que ponerse en su puesto ya eso de que de que de que te caches y que con esa checha y esa vaina dejele eso a yaylin que tiene 20 años a usted no le luce eso esa checha acá a ana carolina no le luce a la perversa yaylin a la mazdola ahora que se hizo su cuerpo tú sabes esa mujer y así que se hizo tú sabes y si se hicieron su curva su vaina pero de cara carolina de que esta historia de joven la carolina era de 2010 para abajo usted lo que usted no hizo de 2015 para abajo después que se ofició como psicólogo yo le voy a mencionar personalidad ahora y usted me va a decir cuál ya están de retiro que deben de no están de retiro sino que ya están después en su amelia cántara de ponerse en su puesto ya que si la muerte tiene como mal tiene madre tiene como 10 años en esto ya jenny blanco de ponerse en su puesto hace rato y sandra verroca hace rato de ponerse en su puesto también sentarse orillas opinar ya desde otro punto de vista desde un punto de vista como de bebé de experiencia en chanty rosa tiene chanty rosa de aquí y tranquilo si usted no está en la pan para no podemos continuar esa es un producto vencido nace el abogal sí pero ya nace el abogado está en su puesto ya no por ejemplo mujeres como johnny como nasha las otras dimensiones no debieran de ponerse ya de la como nasha la mara martínez atrás de la mara persona a traer eso hace rato claro esa es la primera una mujer con 50 años ya de que vi que en esa checha una mujer que usted cree que con oiga bien el respeto que tiene tamara martínez le da usted cree que potestad y que el dique que espectáculo público lo esté suspendiendo es una falta de respeto espectáculo público una gente ya con 40 y 50 años y que suspendiéndolo por usted está faltando el respeto usted tiene que revisarse eso le luce ya gente como vital y mujeres así que son nuevas que no saben pero una mujer con experiencia de que espectáculo público suspendiéndola por está poniendo huevos es una oferta de respeto mujeres de la piri eso